hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina estamos a principios de marzo y que nos toca avances si avances bueno sin más vamos a empezar porque tengo varios varios proyectos en marcha entonces no me quiero no me quiero enrollar y os voy a enseñar lo que llevo mirar el primero de todos es un traslará que lo empecé el mes pasado con unas amigas y dijimos que bueno pues que íbamos a hacer un trocito al mes y así para navidades lo tenemos acabado pero vamos va a estar muchísimo antes de navidades supongo que para primeros de verano estará estar acabado porque la verdad es que es un gráfico sencillo que se hace muy bien en un par de ratitos haces lo del mes y mirar es este este es el mes pasado bueno de todos los que tenga os voy a poner fotos para que veáis mejor el avance pero mirar el mes pasado tenía hecho esta parte de la fenefa con las estrellitas el ratoncito y este regalito y ya este mes he acabado toda la fenefa todos los regalitos y este mes esto esto así el ratoncito con los regalitos era para el mes pasado y este mes tocaba el arbolito con el calcetín y las setitas y me está me está gustando mucho hacerlo en esta tela es una tela que compré en casa cenina y se llama lucan corresponde el caon como si fuera una ida 16 y la verdad es que se cose fenomenal me gusta mucho sí que es verdad que es cuestión también de acostumbrarse mirar o lo acerco y la verdad es que a mí me está gustando muchísimo y lo estoy haciendo con hilo cxc pues está por aquí luego también empecé el mes pasado esta labor que creo que se ha hecho un que se está haciendo un sal con ella yo no estoy en el sal lo estoy haciendo por mi cuenta y es ésta mirar es el hogar de una bordadora y el mes pasado sólo tenía hecho esta parte sólo eso y este mes bueno pues he hecho todo lo de la ramita con las moras o la si yo creo que son como moras moras o fresas y tengo hecha ya todo el tejado y ya he empezado a hacer la fachada de la casita estos son estoy utilizando los hilos de mc y anchor y mirar para las hojas he utilizado un un variatio uno que cambia de color veis he puesto he puesto los colores los colores los he puesto yo y bueno más o menos utilizado colores semejantes a los originales y también que me fueran bien con el color de la tela y esta tela es la misma que la del proyecto anterior que la de los ratoncitos vamos a por otro proyecto el otro proyecto es un sal que es el sal que lo estamos haciendo muchísima gente que es el sal del del pipermín que es el del black world yo ya tengo la semana esta que nos toca ya la tengo hecha y mirar es muy divertido hacerlo bueno estos hilos que veis aquí es que es el color que me corresponde ya para las siguientes semanas ya lo tengo aquí preparadito en el mes pasado tenía hecho la fila esta y esta y ya para este mes justo han pasado un dos tres cuatro semanas pues ya tengo veis las cuatro semanas listas os lo voy a acercar es muy divertido hacerlo y yo creo que era en esta semana no estoy muy segura creo que sí que eran esta semana que daban esta semana o la anterior no estoy segura daban dos opciones y yo elegí la segunda opción porque porque me gustaba más creía bueno según mi percepción que le iba más con el estilo que estábamos haciendo y cogí la segunda opción que la primera también estaba muy bien pero bueno al darnos dos pues mira y veis estoy haciéndolo en los colores que nos propone la persona que que ha organizado el sal y son con hilos cxc y esta tela es una a ida 14 luego también os dije que bueno acabé el harry potter que es justamente que hice un vídeo justo anterior a este que bueno entraría dentro de los avances que ya está acabado lo que pasa es que no lo voy a volver a enseñar porque ya he dedicado un vídeo exclusivamente a ese proyecto y os dije que bueno pues os enseñé otro kit que era de un leopardo y que era para mi hijo el pequeño bueno pues este ya lo he empezado mirad lo llevo todo este trocito y la verdad es que está siendo muy divertido bordarlo porque tiene medias cruces a cuatro hebras medias cruces a tres hebras tiene cruces completas también a tres hebras a una hebra y los combinados me queda bueno tienen bastante punto lineal así parece que no dice mucho pero cuando tenga el punto lineal va a ser va a quedar precioso mirad veis no sé si podéis apreciar ahí las medias cruces las cruces enteras cruces también con una sola hebra a ver si encuentro las de una hebra mirad ahí estas son de una hebra ahí hay los combinados aquí hay medias cruces a cuatro hebras y veis bueno el negro ya sabéis cuál es lo que pasa con el negro que bueno que a mí para mí para mí el hilo que más cubre del color negro es el CXC esto como ya sabéis es un kit de Amisop y los hilos son son rosace o panda me gustan muchísimo simplemente la única pega que puedo ponerle es que el negro no cubre tanto como a mí me gustaría pero bueno queda muy bien muy bonito y así lo llevo luego también como ya sabéis llevo mi que me tiene enamoradita mi jeven del gato que tachán 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 mirad no lo voy a sacar del bastidor porque sí que es verdad que lo tengo muy bien muy bien puesto y luego pues mirad veis está ahí la tela metida y sacarlo de aquí y volverlo a poner de verdad que es un auténtico suplicio entonces bueno para que veáis el avance yo creo que incluso con el bastidor lo vais a poder apreciar perfectamente mirad la semana pasada estaba empezando a salir creo que que esta pompita y llevaba pues de aquí para allá y esta semana pues he cosido dos uy esta semana perdón este mes he cosido justamente dos columnas además las columnas son las que yo estoy haciendo son de de diez cuadritos entonces hago una columna o hago media columna cada semana por eso sé muy bien eh cuál es mi avance cada mes voy de dos columnas en dos columnas veis la columna he avanzado he hecho de la 110 a la 120 todo esto que ha salido ya también esa pompita y de la 120 a la 130 que es todo esto la verdad es que que está quedando precioso a mí me está me está encantando lo estoy haciendo con una ida 16 todo hilo CXC y la ida esta es de Amiso bueno y como ya sabéis ya hemos empezado el el próximo folio del del sal de bordados y puntos y yo ya ya lo he avanzado un poquito no he acabado todavía el folio porque tenemos tres meses para acabarlo y mirad veis este es el sal y yo lo que he hecho a ver aquí os lo coloco yo tenía hecho hasta aquí todo esto y lo que he hecho ha sido todo el amarillo la verdad es que el folio en esta ocasión me coge mucha parte del cielo y nada como por aquí así más o menos así por aquí que me coge este cachito así con un cachito de casita de tejado y bueno llevo más o menos como medio folio hecho yo creo que supongo que para el mes que viene tendré tendré acabada acabada esta entrega la verdad es que me encanta me está encantando bordarlo ya he visto que algunas chicas lo habéis acabado me encanta el resultado bueno que deciros preciosísimo y luego también tengo otro que es impreso empezado lo que pasa es que ese tampoco me ha dado tiempo a cogerlo mucho porque si os estáis dando cuenta es que llevo muchísimos a la vez pero bueno os lo voy a enseñar para que veáis cuál es que es el de los ositos que es este y lo que he bordado ha sido un poquito de por aquí porque me estoy centrando así en como en esta en esta franja entonces he cosido un poquito por aquí que todavía me queda por acabar ahí un poquito y ya he empezado a bordar puntitos por aquí mirad veis empezado a bordar por ahí que esos puntitos que he empezado que tengo ahí que veis que están así como sueltos no es que estén a ver no es que estén sueltos es que son símbolos que yo creo que a medida que vayamos bordando se van a ir tapando y nos vamos me va a costar más apreciar qué símbolo es yo siempre normalmente los los que he impreso me centro en una zona y procuro ir haciendo los símbolos el color que menor número de cruces tiene entonces en esta ocasión tenía estas y estas de por aquí y bueno pues he bordado he bordado esas espero para el mes que viene enseñaros un poquito más de adelanto pero claro con todo esto pues imaginaros es que es difícil llevar tener avances en todo pero bueno poquito a poco porque esto no deja de ser un hobby y yo voy cogiendo según voy teniendo ganas yo cojo un día y digo bueno hoy que me apetece coser me apetece que impreso venga de los que impresos que me apetece el sal los ositos hoy que me apetece no pues hoy me apetece el heaven me pongo con el heaven o me apetece el leopardo de mi niño que lo he cogido con muchas ganas y que es verdad que cuando empezamos un proyecto lo cogemos con muchísimas ganas pero bueno yo voy bordando así procuro que bueno pues el sal del pipermin nuestro sal y el de los ratoncitos que es un como si fuera un sal privado ese esos que me encanta hacerlos pero procuro cuando tengo que hacer las entregas procuro cogerlos de los primeros para tener las entregas listas para cuando llegue la fecha y luego lo demás pues ya os estoy diciendo según me va apeteciendo bueno que me estoy enrollando os voy a enseñar el avance de mi marido que yo siempre digo a ver no os asustéis siempre os digo lo mismo pero que hay que tener en cuenta que claro que es que él solo lleva ese y yo llevo ochenta mil bueno pues el avance de mi marido os voy enseñando bueno este es el revés veis ya va apareciendo la sombrilla pues mirar a ver como lo abro para que lo veáis bien ahí y mirar 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 qué pedazo de avance en el vídeo anterior no tenía tenía todo esto todo esto y como por aquí y este mes ha avanzado todo 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 por aquí que ya va saliendo ya bien esta casita y todo 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 esta puerta con la sombrilla bueno la verdad es que está quedando precioso es una calle como de un pueblo y bueno espectacular él dice que aquí que esta parte es muy difícil que esa parte es muy difícil porque aparte que es claro donde se corta el folio para pasar al siguiente que es muy difícil porque ahí hay muchos colorines lo que quiere decir es que esa parte supongo que tendrá flores o habrá muchos verdes diferentes y entonces él dice eso que lo que hay es confeti lo que nosotros la llamamos confeti pero bueno él me lo explica yo lo entiendo perfectamente pero bueno así todo mirar 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 bueno yo creo al mes que viene no lo va a tener acabado pero seguro que para el siguiente bueno este está yo creo que en dos meses a lo sumo 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 tres lo tiene acabado lo tiene ya acabado y la verdad es que es muy 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 bonito le está quedando precioso bueno pues hasta aquí es mi vídeo de avances del punto de cruz ahora os voy a enseñar nada unos pequeños bueno avances lo que he hecho de costura creativa mirar de costura creativa me he hecho esta bolsa con otra bolsa para guardar los organizadores los rotuladores cuando tenemos que tachar un gráfico mirar veis esta bolsa bueno las que os voy a enseñar yo las hago como como el vídeo del tutorial exactamente igual en esta ocasión bueno le he puesto esta puntillita porque creo que le iba muy bien y mirad y así es por detrás y luego le hice también esta pues eso para guardar todo esto le puse la parte de abajo también transparente porque bueno pues así así veo qué es lo que es lo que hay dentro veis igual por delante y por detrás veis o la abro con su igual todo igual toda forrada porque a mí las bolsas me gustan todas con que tengan su que tengan su forro que no intentar no veis no ver costuras por aquí ni nada por el estilo y esta ya bueno como podéis ver ya la he estrenado porque aquí tengo guardados los organizadores bueno aquí también veis tengo el corta hilos rotuladores los del kit del leopardo como veis con sus gráficos y todo y también me he hecho la verdad es que a mí las bolsas estas me encantan no sólo para guardar no sólo para guardar los proyectos punto de cruz para guardar telas para guardar incluso documentos la verdad que están muy bien y también me he hecho esta de como de de periódico a ver porque también me hice la otra a fuego esperad que la voy a sacar y así veis como le he puesto el forro vamos el lo que sería el forro veis he hecho esta de periódico mirad es súper chula y por dentro le he puesto un forro de son unas plumas grises que creía que le iba muy bien porque como esto tiene tonos negros rojos grises digo veis con la cremallera roja y blanca y mirad y a fuego le hice pues la bolsita también transparente por dentro lleva el mismo forro que la bolsa veis y también me hice también me hice esta otra mirad esta que es con motivos de Halloween me parece súper graciosa y súper simpática veis mirad a esta le puse un fondo liso de color morado y también le hice su bolsita para guardar tijeras corta hilos los hilos le puse la cremallera verde en esta ocasión y veis el mismo forro la verdad es que quedan súper chulas bueno pues hasta aquí ya sí que sí mi vídeo de avances de hoy que espero que os guste que hayáis disfrutado del vídeo y espero veros en los próximos vídeos ay por cierto que bordéis mucho 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 adiós que no 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 no